Bosa bombón, ta con mañabú Bosa bombón, ta con ma topabú Una bomba, panabó, canto, ma criabú Así bu fuerte, valente, consciente, mañá un presidente Agüe, agüe, tabo, mezque, su también Agüe, agüe, tabo, mezque, arda, mi Mi creación, tabo, inspira, yo También soy sexta, vuestra, respeta, famí, por respetar Abra, camia, hiela, da, dibuja, hiela Bebora mi alma, bora, pulmón, destroza mi culpa Bapata de bom agua, monte a vida secu Si bono duna, balón, e pute, xie, casta, vinha, bó No ta turbe, bom malú, ta mi malú No ta turbe, bom bom, ta mi bó Trata mi mechi, mi tambe, no tratabú Bona mi mechi, mi tambe, omente, frita, na bumil Bá, abra, camia, hiela, da, dibuja, hiela Bebora mi alma, bora, pulmón, destroza mi culpa Bapata de bom agua, monte a vida secu Si bono duna, balón, e pute, xie, casta, vinha, bó Bona michi, come, 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 ando lubida Nei, nei, mando la chanza a la chio Bá, comer lubida Lubida Bá, comer lubida Bá, trae, cubo, mi Lubida Bá, trae, cubo, mi, diez Bá, copia, amistad Lubida Bringami de baile Bá, comer lubida Guapo, si, ah, co, co, chá Lubida Llame, saco, co, chá Bá, comer lubida Llama, mirale Lubida Bá, quedá, mamé Bá, comer lubida Bá, tam, chucu Lubida Bá, cucina, turdía, bá, bo, come Lá, kamul, pulí Machi, di tolo Lá, kamul, su, chanati, compás Lá, kamul, pulí Tayo y velo día Lá, kamul, pulí Bá, comer lubida Bó, trin, cutratatú Nunca confía ninguno, va a comer mi food Ayabosa, vayó a Hollywood, va a comer mi vida Guaco, mi tabacila, mi tabacila, mi tabacila Correa, tu ruta, cobra, y motico, paga, ve Chico, Chico Chico, Chico Mita vacila, mi tabacila, mi tabacila, mi tabacila Mirana, mirano, mirana, 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 mirana Bajo de lupita, lupita Mirana, 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 mir